Bien, título, uso de la B, de la B, o sea, de la B labial y la V. Bien, lo pongo, lo pongo para que ustedes lo vean. A ver, ¿dónde está mi plumón? ¿No, plumón? Acá. Miren, chicos. No pinta este plumón. Ay, ay, ay. Yo emocionada con que iba a pintar. A ver si este pinta. De la B y la sexta. ¿Qué día estamos hoy? 25, 25 de mayo del 2020. ¿Lo logran ver? Aunque no lo logren ver, pero ya saben que ahí está. Listo, uso de la B, o sea, B labial y la V. Pongan eso, por favor. Lo único que he puesto, Adrián, lo único que he puesto es uso de la B labial, o sea, B grande, y V, que es la B chica. Nada más. Eso es lo que he puesto. Y la fecha. ¿Listo? Ahora, díganme ustedes, porque yo ayer, no, el sábado, les di hojas, o ayer, para que saquen copias. ¿Lo tienen? ¿Tienen? Se los di. ¿Qué he pedido? ¿Qué he pedido? Por favor. ¿Qué les he dicho? ¿Que hablen en cualquier momento? ¿Eso les he dicho? No. Les he dicho, levante la mano y yo les doy el permiso. ¿Se entendió eso, hijos? ¿Se entendió? Ya. Entonces, no me hablen en cualquier momento. ¿Está bien? Ya. Si ustedes no lo tienen, qué pena, porque vamos a tener que avanzar el libro. Entonces, pongan, chicos, debajo de esto, debajo de esto, debajo del título, pongan propósito del tema. Propósito del tema. Ese es un... A ver, propósito es lo que siempre estamos colocando, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar? Propósito del tema. ¿Ya? Propósito del tema. Propósito del tema. Propósito del tema. Y voy a dictar. Voy a dictar. ¿Listo? ¿Ustedes no me ven mucho? A ver, voy a bajar un poquito para que me vean mejor. ¿Ahora sí me ven? Ya. Escribimos. Cuando ya hemos puesto propósito del tema, escribimos. Desarrollar sus ideas. Desarrollar sus ideas. Desarrollar sus ideas. Supongo que están haciendo bonita letra, ¿no? No letra de arañita, no letra de pulga, ¿no? Ah, ya. Supongo, porque en algún momento les voy a decir a uno de ustedes, sácame foto de todas tus tareas desde que hemos empezado, ¿no? Y quiero ver una letra linda, bella, con las mayúsculas grandes, las minúsculas chiquitas. No así, no así como, así no, sino parejito, ¿ya? Vamos a esforzarnos para eso. ¿Ya está bien? Porque ustedes ya están en quinto, ya van a pasar a sexto. Listo. Desarrollar sus ideas. Utilizando, utilizando, escriban niños, utilizando, Ángel lo escribe. No veo a Joshua, no veo a Luciana Torres, no veo a Esmeralda, no veo a Xiomara, no veo a Rodrigo, no veo a Grecia, a Ángelo. Por favor, quiero verlos. Desarrollar sus ideas. Utilizando, recursos ortográficos. Recursos ortográficos. A ver, Gabriel, ¿qué deseas? Recién acabo de venir y no sé qué ha dicho primero. Ya, mi amor, lo que hemos puesto es el título del cuaderno de comunicación. Uso de la B grande y la B chica. Ese es el título y al costado he puesto la fecha. Ya, abajo estamos con este propósito de la clase. Propósito de la clase. Y estoy dictando nuevamente. A ver, Adrián, ¿qué pasó? Perdón por interrumpir, pero después de utilizando... No te escucho, mi amor. Después de poner desarrollo de sus ideas utilizando, ¿qué es el guía? Ya, un ratito. Ahorita voy a volver a repetir, corazón, ¿ya? ¿Sí? Ahorita voy a volver a repetir. Muy bien. Listo, Gabriela. Desarrollar sus ideas. Desarrollar sus ideas. Utilizando... Utilizando... Desarrollar sus ideas. Utilizando... Recursos ortográficos. Desarrollar sus ideas. Utilizando recursos ortográficos. Tiene tilde en la A. Ortográficos. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Uso de la B labial, o sea, de la B. De la B. Y de la V. Uso de la B. Grande. Y B. Chica, o sea, V. ¿Está bien? Cierra en paréntesis. Cierra en paréntesis. Coma. Coma. Que contribuyen. Que contribuyen. Al sentido que contribuyen, contribuyen es con Y, contribuyen, al sentido de su texto. Que contribuyen al sentido de su texto. ¿Listo? Bien. La primera hoja que pedí que imprimieran es esta. Uso de la B. Así. ¿Lo ven? A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Y también es esta, la misma página. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a recortar para que una, esta de acá, la recorto y la pego en mi cuaderno y la otra la pego en la otra parte de mi cuaderno. ¿Qué pasa, Adrián? Si uno, y si uno no tiene esta hoja. Bueno, después la sacas, ¿no? O si no, ¿sabes qué? La puedes copiar. ¿Ya? Si no tienes... ¡Mis! Adrián, mírame por favor, estoy hablando. ¡Adrión! ¡Mis! No, Joshua, no te voy a escuchar porque no me has levantado la mano. Esto, Adriancito. Escúchame. No, desde hace ya te puse a levantar la mano. Adrián. Adrián. ¿Me escuchas? Vamos a escribir, vamos a avanzar, mi amor. Si no lo tienes, lo puedes copiar las oraciones ya cuando estemos en tu casa, ¿ya? Cuando estés ya, ya terminemos la obra y estés ya descansando, ahí lo copias, ¿ya? Si no, ya vas a escuchar bien cómo se hace. A ver, Joshua, ¿qué pasa? ¡Mis! ¡Mis! Es que yo solamente he copiado sobre el completo, he copiado el completo de la oración, pero las dos páginas las imprimió mi mamá, que está en otra parte, y va a venir acá cuando terminen las clases. ¿Puedo hacer más rato? Joshua, estoy explicando por eso, por eso es que tienes que entender y escuchar. Estoy diciendo que vamos a empezar esto, y el que no la tiene todavía, lo hace en la tarde, no hay problema, pero todos vamos a escuchar, ¿ya? Porque tenemos que avanzar, por eso yo les dejo con anticipación las hojas para que busquen que imprimirlas. Mi mamá no tiene impresora, mi papá no tiene impresora, está bien, pero como yo se las dejo por el WhatsApp, lo podemos copiar en el cuaderno. Y ya está, cosa que no perdemos el tiempo y estamos trabajando, ¿está bien? Ojo que solamente tenemos 40 minutos para terminar la clase. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Uso de la B labial. Escuchen chicos, cuando yo hablo de B grande, que todos le llamamos B grande, B de burro, les decimos esto, así se menciona. Miren, miren mis labios. B, B. A ver, ¿ustedes? B, es la B grande, B. B, cuando hablo de la B chica o de la V, hago así, B, el diente con el labio, B, B, ¿ya? Pero como se trata de la B grande, así hago, B, vamos a usar, vamos a ver el uso de la B grande. Solamente levanten la mano los que tienen la hoja, que esta es la primera hoja que vamos a trabajar. Levanten la mano los que tienen, para saber. Grecia, uno, dos, tres, cuatro, ¿quién más? Cinco. ¿Nadie más? ¿Quién está chateando ahí? Este es el problema, a ver. Ya, listo, a ver. Dice, escuchen, escuchen. Se escriben con B, las palabras que empiezan por las sílabas B, BUR y BUS. Que empiezan, que empiezan con B, BUR y BUS. Ejemplo, bulla. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? A ver. Burbuja. Burla, burla. Buscar, burla, muy bien. ¿Quién me dijo burla? No, ya, no levantó la mano, pero lo dijo bien. A ver, ¿quién dijo burla? ¿Quién fue? Muy bien, Adrián. Muy bien. La próxima levanta la mano, pero sí está muy bien lo que has dicho. Entonces, en la parte de acá, aquí he puesto rayitas para que completemos con otras palabras más. Por ejemplo, bulla. Otra palabra podría ser... Ay, Dios. Bulla. ¿Se ve? ¿Se ve bien? No, ¿no? A ver. A ver. Bulla. Otra palabra que sea de bulla. Bullero. Bullicioso. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, puedo poner bullero. Otra, de burbuja. A ver, una palabra que tenga que ver con burbuja. ¿Quién sabe? Mis burbujeando. Mis burbujeantes. Burbujeante. Muy bien. Burbujeando. Burbujeando también. Burbuja. Burbuja. Burbujear. Burbujear. Muy bien. Entonces, cualquiera de ellas, ¿ya? ¿Bulla? Burbujeante. A ver. De buscar. Claro. Vamos a hacer lo que dijo Adrián. De burla. A ver. De burla. ¿Qué podríamos poner? Burlarse. Burlones. Burlón. Claro. Burlones. Burlar. Vamos a poner burlón. Se equivocan. Muy bien. Todos. Todas esas palabras que empiecen con bu. Con bur. O con bus. Bus de buscar. Bus. A ver. Buscador. Otro con bus. Bus. Buscando. Busco. Busco. Ahora. Buscaré. 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 Claro. Muy bien. Bus. 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 Ahora sí. Silent please. Silent please. Nos vamos al otro ejemplo. Dice. Todas las formas de los verbos terminados en vir. Terminados. Ahora ya no que empiezan. Sino que terminan en vir. Excepto hervir. Hervir. Eso cuando hierves el agua. Esa palabra no debe funcionar aquí. Voy a borrar esto porque si no, no me alcanza la pizarra. Menos hervir. Hervir. El virus no se ve. Por favor, Joshua. No se ve. Joshua, no te voy a hacer caso más. Más. No. Ya no. Por favor. Eso es respeto, Joshua. Tienes que aprender. Yo sé que no se ve. Tengo que acomodar mi laptop. No tengo una pantalla grande. Tengo una pantalla mediana y tengo que acomodarla. Nada más. Pero ustedes, por favor, tengan que deben tener un poco de paciencia. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Adriancito? Concebir. 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 Pero no. Hervir. Servir. Espérense. Vamos a continuar, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Hervir no figura. Hervir no figura. Ni servir. Ni servir. Y el otro que está. Vivir. Lo voy a poner acá para que se pueda ver. Ninguno de esos tres funciona con esta regla de la B grande o de la B labial. Dice, todas las formas de los verbos, o sea, verbos terminados en vir. A ver, contribuir, no. Vivir, no. Vivir, no. Y yo sé una. A ver, yo, Masao, dime, Masao. Sí, percibir. Percibir. Muy bien. Lo vamos a poner. Terminó en vir, ¿verdad? Listo. Todos conmigo. Pongan ahí debajo, percibir. 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 Otro, a ver. Otro. Prohibir. ¡Ay! Prohibir. Muy bien. Pro-bi-bir. Añadir. Dice, escribir. A ver, Gabriel. Añadir. Añadir. No, pero no. Tiene que ser contaminado en vir. 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 ¿Quién me dijo escribir? Es yo. Escribir. Muy bien, Matías. Muy bien. Escribir. Otro. También transcribir. Transcribir. Muy bien, Matías. Muy bien. También transcribir. Muy bien. Dice, todas las formas verbales de los verbos beber, caber, deber, haber y saber. A ver, algo de beber. ¿Alguna palabra que tenga que ver con el verbo beber? Bebió. Levante la mano. Levante la mano. A ver, David Noriega. ¿Levantó? Bebió. Bebió. Muy bien. Esa es la tercera regla, ¿no? Una, dos, tres. La tercera regla es, bebió. Muy bien. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Todavía se ve? Si no, voy a tratar de hacerlo con plumón negro para que se pueda ver mejor, ¿ya? Ojalá tinte. Ya. ¿Bebió? ¿Qué otra? A ver, de caber. De caber. Muy bien. ¿Luciana Torres? Sobre beber. De caber. ¿Cabe? ¿Puede ser? ¿Cabe? Muy bien. Cabe. Cabe. Otro. A ver. Otro. De. De deber. De ver. De deber. ¿Quién tiene? De deberes. De deberes. Bueno, está bien, pero levantando la mano. De veres. De veres. Y de... De haber. A ver, ¿quién me puede levantar de haber? La mano. Levante. De haber. Un be. Una palabra. Luciana Cruz. A ver. A ver. A ver, sí. De haber. Saber. No, no, no. De haber. A ver. Hubo, mi. Hubo. Hubo. Muy bien. Hubo. Y... ¿Se ve eso todavía? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya. Y de saber. Y de saber. A ver, ¿quién me levanta la mano de saber, Rodrigo? Muy bien. Saberé. De saber. De saber. 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 ¿Ah? Supo. No, pero no tiene la B. Saberé. 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 Muy bien. Saberé. Ojalá lo puedan ver esta parte. Saberé. Hasta ahí. Muy bien. Miren cuántas reglas tienen, ¿no? Son bastantes, ¿ah? Voy a borrar... Oh, esto sí. Esto de acá. ¿Lo escribieron? ¿Sí? Vamos. Voy a escribir acá. ¿Ya? También otra regla dice, las palabras que empiezan con bi, que empiezan, escuchen bien, que empiezan con bi, bis o bis, con zeta. Entonces, por ejemplo, bicentenario, bisnieta, bizcochos. Otra vez con bi. Otra con bi. Acá dice bicentenario. Otra con bi. Yo sé una. A ver, más ahora. Levante la mano. ¿Sí? A ver, basado. ¿Lo digo? Sí. De bi. Biblia. Bueno, biblia. Ya, vamos a poner biblia. Mis bisabuela. Un ratito. Más. Biblia. Bisabuela y bisabuela. Ya, Adrián. Bisabuela y bisnieto. Bisabuela, bisabuela. Bisabuela. Muy bien. Bisabuela. ¿Qué más? A ver, con bis. Bisnieto. Claro, ya está bisnieto. Bisnieta, bisnieto. Con bis. Bisco. ¿Puede ser bisco? ¿O no? Bis. Sí. Sí, bisco. Vamos a poner. Bisco. Pon ahí. ¿Listo? Bis, vistazo. Biscocho. Biscocho ya está. Roso. Luego van a escuchar. Dice, bis con z o con s. No se quiera. Biscario. Bisc con z. Bisco. Bisco. Ahora, escuchen. La última regla del uso de la B labial, la B grande, que todos lo conocemos como B grande o B de burro, es las palabras que terminan, escuchen bien qué, terminan en bilidad, bundo y bunda, a ver, bilidad, bundo y bunda, excepto menos, espérate, ya sé Luciana, ahorita te digo a ti, menos la palabra, menos la palabra movilidad, menos esa palabra, esa palabra no ingresa ahí, y cibilidad. Esas tampoco, ninguna de las dos sirve, las demás sí, a ver, con bilidad, a ver Luciana Cruz. Bilidad. Bilidad. Oh, muy bien, habilidad. ¿Qué pasa si eso? Bilidad. Habilidad, escriba, ya. Responsabilidad. B-I-I-D-A. Muy bien, Luciana Cruz, muy bien. A ver, con bundo. Bundo, ¿quién levanta la mano? A ver, Gabriel. Vagabundo. Vagabundo, muy bien. Vagabundo. B-I-I-D-A. Vagabundo. Vagabundo. Deje el pecho. Y con bunda, a ver, levante la mano, ¿quién puede decirme algo con bunda? Bunda. Vagabundo. A ver, a ver, con bunda. ¿Rodrigo Quispe? Dicen femenino, vagabundo Ah, qué gracioso Ya pues, otro fue Rodrigo Y a ver, ¿vasado? Abunda Claro, abunda Yo lo iba a pensar Abunda Muy bien Muy bien Y terminamos la parte que dice El uso de la B De la B labial Ahora nos vamos al uso de la V Que es más chiquito Más chiquito Porque estamos iniciando ya La siguiente clase ya tendríamos que avanzar Más de estas O de estas tareas que les he dejado ¿Ya? Listo A ver Se escriben con V V Del labial O V O V, mejor dicho Algunas formas de los verbos Andar Estar Tener Detener Sostener Y obtener Algunas formas No dice todas Algunas Ejemplo Anduvo Estuviste Tuvieron Detuve Detuvo Sostuve Obtuvimos A ver Quiero ver Quiero que me digan ustedes Levante la mano Un ver Una forma verbal de Andar A ver Andar Ya no anduvo Otro A ver Yo voy a Yo voy a decir ¿Quién? Yo voy a decir ¿Quién? A ver Yo voy a decir ¿Quién? A ver ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Por ejemplo Miren Anduvo De andar Anduvo A ver A ver Si ellos ¿Quién levanta la mano? Nadie 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 A ver Si varios Estuvieron caminando Y lo queremos cambiar A ver Akemi A ver ¿Caminar? Caminar No Tienes que ser con Con B Con Que uses La B La B La B La B A ver ¿Amanzando? No Anduvo Anduvieron Anduvieron Igual que este andar Andar Anduvo Anduvieron 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 A ver Otro De estar Estar A ver Adrián La siguiente Obed La siguiente Obed Estuvieron Estuvieron Muy bien Estuvieron Estuvieron A ver El otro De De tener Obed A ver A ver Obed A mi si me gusta Como Tú 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 Vivi Tu Tuvieron Tuvieron Y yo también iba a decir Tuvieron A ver De Vieron De De detener 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 Detente A ver Detener Detuvieron Detuvieron Muy bien Detuvieron Ya Detuvieron Ya A ver La siguiente Rodrigo Me va a responder Porque está levantando La mano Ya A ver Detuvieron 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 Mis Detuvieron El El Sostenerme Amor Rodrigo Quispe Sostuvieron Sostuvieron El último De De obtenerme Contesta Diego Ya Dieguito Ya A ver Sostuvieron Voy a escribirlo acá Obtuvieron Y el último Es Obtener Obtuvo Obtuvo Muy bien Obtuvo Muy bien Obtuvo Ya no Obtuvieron Pero también puede ser Obtuvieron ¿Verdad? Obtuvo Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Esos Esas reglas Tenemos que ir Poco a poco No es que Ahorita la tenemos que aprender Así de memoria No Poco a poco Conforme vayamos escribiendo Vamos a ir Aprendiendo Chicos Las palabras que terminan en Íboro E íbora Excepto Víbora Víbora no Las palabras que terminan en Íboro E íbora A ver ¿Quién me puede levantar la mano? ¿David Noriega? ¿Víbora? No Víbora no Víbora justo es No Eso no A ver Gabriel Sagastegui Herbíboro Herbíboro Muy bien Herbíboro ¿Qué más? Herbíboro Herbíboro Así Herbíboro Otro Con íbora A ver Íbora Obed Con íbora Obed 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 está levantando la mano Después Renzo ¿Ya? No se te escucha hijo Mis Carnívora Claro Carnívora Bien Está bien Y otro A ver A ver Renzo Matías Muy bien Obed Yo justo iba a decir Carnívora Como que Ya Me lo copió Sí A ver David David Noriega Omnívora 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 Masao Masao Te ganaron Te ibas a decir eso ¿No? Omnívora No Mis Yo no iba a decir Omnívora Mis ¿Qué ibas a decir Masao? Mis Yo iba a decir ¿Cómo se llama? Yo Yo Mis Mis Sí Te escucho Mis iba a decir Omnívora Omnívora Aunque también Mis Aunque Mis También 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 pensaba Mis decir Crudívora 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 Omnívora Muy bien Carnívora Como dijo Obed Y Omnívora También Omnívoro También puede ser ¿Verdad? Muy bien Con esto Hemos terminado Justamente Esta página Ahora De tarea De tarea Tareita Tienen Para hacer Esto Completa las oraciones Colocando B V O B Labial Qué fácil Mis Sí Eso lo van a hacer En sus casas Yo ya lo hice ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Creo que fue David Rodrigo Quispe ¿No? Mis Ahorita yo lo acabo De hacer Qué chistoso ¿No? Ya Luego acá Lo vamos a revisar Mis Me faltan No Ahorita yo Recién Empezado Me falta Un Esto Lo hace En sus casas Ya Y el jueves Lo revisamos No ¿Me lo da? Mis Ángela En el chat Ha dicho Que ya la hizo Sí pues Ella lo dijo Listo Chicos A ver Silent please Akemi ¿Quieres decirme algo Mi amor? Mis Aquí está todo Ya lo terminé Ya Pero yo les dije Claro A los papitos Que no se hace Nada Porque todos Los ejercicios Se hacen En clase Eso Les dije Y por eso La próxima Yo no les voy a dar Ninguna hoja Entonces Porque ustedes Se adelantan Es lo que tenemos Que trabajar Para ir aprendiendo Juntos ¿Entendido? ¿Ya? A ver David ¿Quieres decirme algo? Sí Si la otra hoja ¿También la hacemos? No Es ¿Quieren hacerla También? Está súper fácil ¿No? Sí Quiero hacerla Y yo no veo bien La hoja Porque está un poco borroso Bueno Esta es Completar las oraciones Y esta es Muy fácil ¿Con B? ¿Con B chica? ¿Con cuál? Y vamos completando La palabra Ah ya fácil También Es fácil Sí Es fácil No es difícil Lo vamos completando Entonces Y el jueves Que nos toca otra vuelta Hacer el uso Ya hacemos el libro ¿Está bien? Pero ustedes Ya van a estar así Papayita Súper Súper Porque van a haber terminado Todos Profe ¿Bien? Ya Muy bien Profe Y ahora levantar Ya Profesora Yo no tenía impresora Sí tenía Pero no estaba operativa ¿Cierto? Pero Yo no me quedé De brazos cruzados Yo en Word Lo que hice es Es Ya las respuestas Y cuando le imprima El 27 Este Lo 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 paso Excelente Excelente ¿Ya ven? Eso es lo que yo les he dicho Si no tengo Lo voy copiando Voy haciéndolo En mi cuaderno Voy Porque total No son dibujos Son palabras Nada más Y puedo ir avanzando El inicio Como dice No me voy a quedar Con los brazos cruzados Tengo que avanzar ¿Ya? Entonces Dios nos da Para eso Sabiduría Para avanzar Cada vez Un poquito más ¿Qué dice Rodrigo Quispe? Y se iba a preguntar Que esas palabras Lo tengo que poner La B O la Así es La B grande O la B chica La B labial O la V ¿Ya? O la B del tilabial ¿Está bien? Ya mis hijos Nos vemos Hemos terminado Dios te diga Chao Adiós 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 Adiós